Hola tías, hoy me he venido a Walt Disney Studios, a Disneyland París para haceros un top 5 de mis atracciones favoritas de aquí, del Walt Disney Studios de Disneyland París, mis 5 atracciones favoritas, como me repito, porque claro, si no fuesen 5, no serían top 5, pues ahora vamos a ver cual es ya la número 5. En el top 5 tías, RC Racer, una montaña rusa de media caña o algo así se llama, que es vamos como un barco vikingo que sube y baja, pero eso sí tías, es una atracción que tiene unos tiempos de carga horrorosos, o sea, se tarda mogollón en subir, en bajar y además la capacidad es bastante poquita, así que siempre hay mucho tiempo de espera, os recomiendo hacerla o en las Extra Magic Awards o nada más abrir el parque o que la hagáis por Single Riders, porque si no vais a tardar mogollón. Gracias por ver el video. Días, en el número 4 de mi top 5 voy a poner esta que tengo aquí detrás, Rock and Roller Coaster Starring Aerosmith, una montaña rusa con Aerosmith que a mí me gusta más esta que la de Orlando personalmente, aunque haya gente que no y que muy pronto la van a quitar de Walt Disney Studios, así que de momento está en mi número 4, cuando la quiten pues tendré que actualizar el top. ¡Suscríbete al canal! Días, en el número 3 de mi top está esta que tengo aquí detrás, Gatatouille, una atracción que está en la zona mejor tematizada de todo Walt Disney Studios, ya lo veis que parece que estamos en París, aunque en verdad estamos en París y que muy pronto además va a estar en Epcot, en el pabellón de Francia, ya lo están construyendo. Pues el número 3 para Gatatouille. ¡Suscríbete al canal! Tías, y esta atracción suele tener mucho tiempo de espera. Hoy solamente son 25 minutos, pero es verdad que el parque está bastante vacío, o sea que no os viéis, pero también tenéis Single Rider y por supuesto tenéis la opción de Fastpass. Aquí al lado podéis sacar vuestro Fastpass para Gatatouille. Bueno tías, nos estamos acercando al número 1, supongo que estaréis súper nerviosas, pero estamos en el número 2. Y en el número 2, esta que tengo aquí detrás, The Twilight Zone Tower of Terror, una de mis atracciones favoritas del mundo mundial, de todos los parques Disney que existe. Aquí en Walt Disney Studios ocupa el top 2 de mi top 5 de mis atracciones favoritas. ¡Gracias! 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 Y ya, pues nos vamos al número 1. ¿Cuál será? ¡Vámonos con el truco de magia! ¡Chan! Mi número 1, tías, Crash and Coaster, las tortugas voladoras estas, la atracción de Buscando a Nemo de aquí del Walt Disney Studios. Este es mi número 1, mi atracción favorita de todas. Es una versión súper mejorada del Primero World de Animal Kingdom, pero súper mejorada, es como que te sumerges en el mar y luego te lias a las vueltas sobre un caparazón de tortuga. Eso sí, si os maréis, ni se os ocurra subiros aquí, ¿eh? ¡Gracias! Bueno, tías, este ha sido mi top 5 de mis 5 atracciones favoritas en Walt Disney. Estudios, dejadme las vuestras, que lo mismo coincidimos o lo mismo no, así que abajo en los comentarios decidme, dejadme las vuestras. Y dadme a un like a este vídeo que es gratis solo por hoy. La que me dé like va a tener mucha suerte el resto de su vida. Y por favor, suscribíos a mi canal y dadle a la campanilla, que muy pronto voy a poner más vídeos. Hola tías, aquí con Walt Disney y Mickey Mouse, me despido vosotras. Un beso muy grande. ¡Suscríbete al canal!